¿Cómo conseguir a la enfermera en Terraria? La enfermera nos permitirá sanarnos y también quitar los malos estados a cambio de dinero. Bueno, para conseguirla necesitamos al menos haber consumido un cristal de vida, los cuales se encuentran en las cuevas, por ahí simplemente los picas y te lo llevas, y una vez tengas más de 5 corazones, o sea, hayas consumido al menos un cristal de vida, ella podrá llegar a tu mundo. Y también para que aparezca necesitas que el mercader ya haya llegado a tu mundo. Como dato curioso, la enfermera es el NPC más resistente del juego, ya que se puede curar infinitamente a ella misma y también a los demás NPCs.